Bienvenidos, soy Juan Rafael Gómez Vidales, el docente del curso de programación neurolingüística para el liderazgo. Vamos a ver tres grandes módulos. El primero, el contexto histórico de la programación neurolingüística. El segundo, los sistemas representacionales y la comunicación. El tercero, el rapor, la calibración y todo esto en el marco del liderazgo. ¿Para qué hacer este curso? Para comprender a las demás personas, para poder influir positivamente en ellas y para mejorar nuestras capacidades de comunicación. ¡Ánimo! ¡Bienvenidos! ¡Comencemos! ¡Gracias!